Con buenos rappers me he juntado, pilla los check check out Entra como un rayo de luz a oscura Como dando un palo, arma en mano y luego dándose a la fuga Un bicho y no visto y fuera, tensión verbal, nervios de acero Me trabajo el ritmo más o menos como el chino el arroz Forever, siempre terciopelo Casi casi siempre por amor al arte si te soy sincero Tienes que masticarlo y sentirlo correr por tus venas Que nunca te abandones las ganas de escuchar mierda Siempre mantente atento, por lo que sea que venga compi Te puedes encontrar esto, si, fresco sin ir de fresco Eterno en el juego del doble bombo Doble rombo, doble cero, extra de queso, sabor intenso Check check out los bitch, del spark en el mic Cada puta línea auténtica, pírate de aquí, puerco No es hábito, son puntos, triángulos, drogas, ángulos, fardos No sé que están hablando cuando pillo el mic No sé que están buscando cuando estoy aquí Manejan pos y fama pero eso no es real En ninfate está en línea, gordo cada kill Aprieta bien la especie cuando va por ti Cerdo vacío, todo marketing, poco criterio Guardan su genio, mis hemisferios funcionando Rindiendo con rapeos serios El oficio lo muestro, quiero Puto rap se sube cuando siente el calor De la familia que no huye y cada rima es motor De un sentimiento que te incluye como un común dolor Y sientes que en cada línea nuestra está tu gozo Técnica A ti te debo la vida, me siento una viga Lo eterno intimida, horas a mi juicio invertidas Aunque tenga cimientos le temo la cima De cara a los problemas aunque sean embestidas Respira Tengo la fortuna del que brilla arriba Y la autoestima del que afina el flow que no derriban Líneas que cautivan aunque mil espinas Se clavan y declaran guerra, cierra tus heridas Y es yo Consigo esencia y se la suelto a lina Con mi concepto de trabajo serio y disciplina Ideas unidas que se hilan hilas Horas de rutina y monotonías activas Que hay que no consiga, que desafío me esquiva Tu corazón dolido pasó líneas asesinas Magia de cuatro que se compaginan El estilazo que contiene cada teoría sencilla Yo no me conformo con mirar, yo quiero verlo Ese contorno horizontal que se convierta en mar el viento Pueda flotar mi aliento inmortal, rehen instrumental Con el arque vibre me siento libre para hacerlo A veces pienso que ni existe, otras despierto Y pienso que quieren dormirme dentro del sueño Busco el origen y lo encuentro virgen Solo entre desechos sobro Ellos se rigen por los hechos de otros Cicatrices que son logros Ellas me dicen que no vuelvas nunca Que allí solo había moscas y lombrices Y me buscas Siempre firmes como Duncan Ya no vuelvo a esas raíces que me educan Ya las tengo todas juntas y se cruzan Lo que empezó tan leve acabo poniendo los pelos de punta Espero que observen, cúbrete de lo que buscan Menester, sacarle punta Cada sensación abrupta en este ayer que se perdió La inspiración tiene la culpa Técnica 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 GG Teo Nazaro, el RN del Parque Pilla la técnica, Piatch Bang, bang the la w A de gran la tope co la Gracias por ver el video.